A mí sí me cuadraba, ¿sí se acuerdan de la Pepsi Car que el más salía pero con unas pistolotas? Ajá, sí. Madre, que me parecía tan rudo, yo decía, Madre, ya Hulk por sí solo es rudo, y ahora con ese cañonzote y uno, Madre, wow, más de Hulk sí era rudo, pero bueno. Pegamos de una vez el tema, el segundo tema de la noche, que es, este, porque ahora que estamos hablando de Age of Ultron, películas que, este, fueron, eh, ¿cómo fue que lo...? Injustamente maltratadas. Maltratadas. Por la gente. Por la gente, y que realmente no son tan malas. Y entramos de una vez con Age of Ultron, porque no, realmente volviendo a la ver, Madre, es una buena película. Madre, sí, la gente, yo creo que a la gente lo que más les gustó fue, este, no sé, tal vez un poco como, 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 es que, no sé, hay como, son como detallitos, pero si uno ve la película, Madre, para mí la película es tan buena como la primera de Avengers, digamos. Madre, el argumento, el argumento me parece bueno, los villanos me parecen buenos, me gusta, o sea, inclusive me gusta el desenlace, yo es que también soy, pero, monstruosamente fanboy de James Spader, el que hace la voz de Ultron, y ese más de, y ese más hizo, digamos, el, todo el motion capture, de, de cuando llega caminando así, todo chueco a hablarle. O sea, esa película tiene un montón de momentos memorables, que inclusive me gustan más que la Avengers original, como cuando los Madre están en la fiesta, y están intentando levantar a Mjolnir, y eso parece, el Ultron todo es, sí, el, no, el Ultron todo es pedazado. Ajá. Y la, y la, y la voz de James Spader es que ese más como muy elocuente, y el Madre habla como muy, o sea, era, era, era el casting perfecto para la voz de ese Madre. Bueno, y también. Tiene un speech como muy correcto en lo que el Madre siempre está diciendo, sí, entonces. Sí, 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 sí. También esa escena, donde ya aparece Vision por primera vez, que agarro al Mjolnir, yo me acuerdo que en el cine, eso fue un momentazo, ajá, que el Madre le dice, tome. Es que ni se ve eso, el Madre se lo va como si nada. Y todo el mundo se queda así como, what, verdad, yo me acuerdo que en el cine esa vara fue como, oh, madre, fue un momento de esos increíbles. Pero, pero, en su momento, ¿qué fue lo que se dijo en la película? Porque no me acuerdo que lo haya ido tan mal. La gente, o sea, realmente la gente dijo que era una cochinada. Sí. Y le, o sea, la gente la trató muy, muy, muy mal esa película, digamos. Que es que, que es que Ultron no era como, como, como debería ser, y que, o sea, sí tuvo muchas cosas. Ultron sí, cuando yo me pongo a analizarlo, creo que para mí hace sentido, que, que Ultron, Ultron, digamos, el concepto que los fans tienen es como, o sea, Ultron es una máquina que simplemente va a replicarse a sí mismo infinitamente. Nadie nunca lo va a vencer por completo. Él siempre va a estar en alguna parte y siempre dejó alguna copia en alguna parte. Entonces, es invencible, digamos, y va a regresar en algún momento y podría ser. Porque la película, de hecho, tiene un final relativamente ambiguo donde, y se supone que Vision, creo que es Vision, que destruye a Ultron, pero uno no sabe si va a ir a otro. No, parece que va a regresar en alguna película. No sé exactamente en cuál, pero parece que va a regresar. Probablemente. También es que, digamos, en los cómics, el origen, digamos, de Ultron es totalmente diferente, ¿verdad? En los cómics, más que todo, es Ant-Man el que crea a Ultron, ¿verdad? Y entonces, también la gente fue como, ah, madre, pero es que si hubieran metido ya ahí a Ant-Man y hubieran hecho las cosas. En ese momento, después, obviamente, ya cuando salen las películas de Ant-Man y todo. Pero sí el cambio, digamos, en los cómics, en las películas, completamente es otra cosa. Sí, aquí tienen como tres papás. Y para mí es, digamos, es que la personalidad de Ultron, así como de egomaniático, es por Tony Stark. Porque es como, el madre es mitad Tony Stark y mitad Bruce Banner en esa película. De hecho, hay una escena que el madre dice, no sé qué, y parafrasea. Y este madre, Andy Serkens, le dice. Ajá, le dice, Stark, eso es lo que dice Stark, usted es de uno de esos. Y el madre se enoja. No me compara. Exactamente. Y le corta el brazo. Pero el madre tiene sí, en sí, de muchas varas de Stark. Y hay que entender que el madre se metió a internet y recorrió todo el internet, digamos. Y probablemente el madre lo que hizo fue buscar varas de Stark, y lo que el madre decía, y lo que el madre decía. Entonces, es literalmente un chiquito, es un chiquito tratando de decir, no, yo no soy como mi papá, pero soy como mi papá, digamos. Y eso mucha gente tal vez... Resentido con su creador, no sé cómo es eso. Ajá, y eso, digamos, para mí tiene sentido entre el contexto de la película, ¿cierto? Y no es el Ultron monocromático y blanco y negro de las películas, de que los humanos todos, o sea, son un cáncer en el mundo y deberían desaparecer. No es tan así, el madre ya es más como sentimental y así. Pero lo que yo sí le doy mucho crédito a la película es que Ultron ganó un 70%. O sea, su plan era destruir toda la Tierra. No le salió, pero destruyó todo. Lo que sí me quedó el clavito en la película es que, digamos, y lo de Wanda, porque, digamos, en la película nos presentan ya a los gemelos, ¿verdad? Pero nos dicen que son dos sujetos de experimentos del varón Strucker, ¿verdad? Que hizo experimentos con el tercer acto, ¿verdad? Y que gracias a los experimentos nacen estos dos majes. Bueno, no nacen, sino que obtienen estos poderes. Ok, ya está, ahí estamos bien. Pero ya no recuerdo entonces en qué momento pasó, porque, digamos, la Wanda de esta película es, si acaso, 2% de lo poderosa que es en Ultimes of Madness, ¿verdad? Que ya es la bruja escarlata y todo eso. ¿En qué momento pasamos de esta Wanda, que es una creada por experimentos, a que ya se convirtió en bruja? O sea, que ya es... No, pero es que eso de la magia, ella ya lo traía. Lo de la magia, ella ya lo traía. De hecho, cuando yo, cuando yo estuve a punto de morir con el hermano, o sea, esa que se lanzó de, que era de, ¿qué era una bomba o una chiquera? Que no estalló, fue porque ella logró contenerlo, no porque estudiaba. Sí, creo que eso lo dicen en WandaVision, ¿verdad? Eso es lo de WandaVision. Sí, sí. No, lo de la magia ya lo traía, porque yo también estaba confundida con eso. Me puse a buscar información y todo. Sí, porque eso fue mi clavo cuando lo vi a ver. Yo decía, aquí Wanda no es, pero ni el 1%, digamos, de poderosa que es en Múltiples Humanes. Y aparte que ya ahí es como la bruja y los místicos. Bueno, igual ya había pasado estudiando el Dark World, digamos, también. Sí, por eso, pero es que hubo como una transición muy rara de personaje con poderes, casi mutante, a ya de pronto la bruja. Es que sí, eso claramente es legítima llanta de bici con hueco, ¿verdad? Legítimo fue el parche en WandaVision. Ajá. No tenían otro argumento porque no podían decir que eran mutantes, no existían, no se podía por derechos y no sabían hasta dónde iban a llevar a Wanda también, digamos. Y que, o sea, yo estoy seguro que no tenían idea de que iba a existir WandaVision. Sí, sí, no, obviamente, en ese momento no. Y que iban a tener los derechos de los X-Men y que ya iban a poder decir que son mutantes, y etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, era lo que prometían en el momento. ¿Vieron que quitaron a She-Hulk del banner y pusieron a Deadpool? ¿Del qué? Digamos, el banner oficial de la vara de Marvel. She-Hulk salía en una esquina y la quitaron y pusieron a Deadpool. Pues me parece muy bien. Yo creo que eso fue lo que reclamó Tatiana Maslani. Pero se la volaron, a mí nada más hacía asco. Tome, Deadpool. Yo vi la vara, pero no sé si era oficial o no, porque no me metí a verlo. Yo quitaría a She-Hulk y quitaría a Miss Marvel de todo. O sea, esos dos personajes. A mí Miss Marvel no me parece que la serie sea tampoco tan, 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 tan mala, o el personaje tan malo. Es que ese personaje, digamos. Sí, sí. Bueno, en otras películas que, porque el tema no era solo de Hurtro, era de otras películas que fueron injustamente tratadas. Ma, yo voy a meter el episodio 8 de Star Wars. A mí me gusta mucho esa película. Ahora viene la polémica, señores, agárrense. A mí me gusta mucho esa película, ma. Me parece que es una muy buena película de Star Wars. Agárrense, porque este es el Kessel Run de las opiniones polémicas. Tiene muchos momentos épicos esa película, ma. O sea, quítenle la parte del casino, digamos. Ma, y esa película tiene muchos momentos épicos. Ma, quítenle yo que es Kai Walker y que queda en la película. Nada, ma. O sea, de los mejores momentos del look que yo he visto, están en esa película. Eso sí, pero ya se le quita eso a la película y ya muere. Sí, pero así es la película. ¿Cuántos fueron? Como cinco minutos de esa parte final. No, hombre, ma. Otro momento épico que no es, digamos, por ejemplo, del look, cuando la capitana esta se queda sola en la nave y a la velocidad de la luz atraviesa todas las otras naves, digamos, del imperio. Que se suicida. Ajá. Ma, esa vara fue increíble, ma. Ma, pero yo creo que esa vara fue de Twini's verlo, pero ya se había visto también antes, ma. ¿Cuándo? Sí se ha visto. Lo que pasa es que, vamos, si ustedes pueden ver las películas de Star Wars, muchas veces cuando las mades salen o huyen, hay naves y ellas que se despedazan cuando las mades. No, ma. Sí, pónganse a ver la vara. Lo que se vio en esa película, en ningún otra película de Star Wars no se ha visto. Lo que se vio ahí fue que, ok, que la madre aprovechó todo el tamaño de la nave para poder destruir toda la vara, ok. Sí, pero sí se ha visto muchas veces que las naves aparecen con varas de velocidad de la luz y destruyen varas que están a la par, ma. Entonces, eso era una vara lógica para mí, ma. Ahí, claramente, si usted llena. No, ma, jamás. A la velocidad de la luz y aparece y se lleva todo lo que está en banda. No, ma. Esa cena, o sea, todas las cosas que se ven en esa película en ninguna otra película de Star Wars no han visto. Esa parte, lo de Luke. ¿Por algo es? ¿Ah? No, no, vamos a ver, ma. Más argumentos que yo no le voy a comprar eso. Va a la vara de la fuerza con Leia. A mí me gusta, ma. A mí me parece que es una increíble película de Star Wars. Esa Leia sí es de Space Walker, más bien. Sí, sí, no, yo. El Skywalker es Space Walker. Ahí en el espacio, ma, se volaron un poco. No, no, a mí se ve. Vamos a ver. A mí me parece buena. De las tres, Force Awakens me parece aceptable. Me pareció Twanies en su momento. Yo la disfruté. Sí, es una de casi copy-paste de A New Hope. Estamos de acuerdo. Tiene elementos chivas. Sí, controversial matar a Gancholo, sí. A mí, yo estoy de acuerdo con... Así está el contrato, nada que hacer. Yo estoy de acuerdo con que los tres tenían que morir. O sea, que queríamos un look de 80 años todavía. Hablando como yo, Dadi. O sea, yo creo que sí, la idea de algo nuevo es pasar la antorcha, digamos, con personajes chivas. Yo creo que es tema de... El Darth Vader de ese... Kylo. Kylo Ren era un personaje interesante. Me parece que se hizo interesante en esa película. Hay cosas de esas... Digamos, para mí, como que el manejo de la historia, lo que quería contar a mí me parece interesante. Que la gente se queja, por ejemplo, de que Luke tenía miedo de entrenar a los Padawans, de que era culpa de Luke y que Luke huyó. O sea, de Luke realmente... O sea, muchos de esos son opiniones de gente que se leyó el universo extendido y querían a Luke del universo extendido, Jedi Master, completamente sabio, así, perfecto, en todo. Pero le dieron un look de que... Que para mí es coherente con las películas originales. Que es un look que apenas y... Apenas y terminó su entrenamiento de Jedi Master. Y lo hizo... Casi que solo. Porque se murió. A la distancia ahí, virtual, digamos. Sí, fue... Casi que fue autodidacta. Es un maestro Jedi de la UNED, digamos. Sí, sí. Ahí están el maestro. Y de hecho, el maestro se tiene que autodiluminar más maestro, ¿verdad? Porque no es como... No hay nadie a maestro. Exactamente. No es como que alguien le digo, maestro, ya usted es maestro. El maestro dice, y ahora soy maestro porque yo creo que ya soy maestro. Nadie le va a decir lo contrario. Exacto. Entonces, digamos, yo le doy mérito a esa película porque para mí esa película, por lo menos, tuvo valor de cambiar el status quo. Pero, digamos, la forma en que lo hizo, o sea, para mí fue irresponsable la forma en que lo hicieron porque si se supone que J.J. Abrams tenía una idea y tenía una línea, digamos, a seguir de historia y ese maestro llegó y dijo, hizo un Gordon Ramsay, agarró todo a la vara, lo echó a la basura y dijo, voy a cocinar esto. Y de ahí echó a perder el episodio 3, que lo que sí nunca nadie me va a convencer en la vida es que el episodio 3 tiene algo de bueno, porque esa es una basura, pero... ¿La venganza de los Sith? No, 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 el episodio, o sea, la tercera película de esas, el episodio 9, es de 9. Sí, sí, el Skyward, ¿cómo se llama? El Rise of the Skyward, el Rise of the Square. Sí, eso no, eso es una cosa. Eso es una abominación monstruosa lo que hicieron. Ya construí el inicio, maestro, ahora Palpatine. Palpatine está vivo. Ya, ahí está. De alguna manera Palpatine regresó. Ahí está. Guess what, Palpatine is alive. Ya construí eso, maestro, maestro. ¿Qué pasó? Es que, digamos, para mí había un montón de personajes chivas. Yo quería, maestro, por ejemplo, el Capitán Phasma, maestro, uno de los mejores diseños que ha hecho Star Wars en la última historia, con una actriz muy relevante que era la maestro de Game of Thrones. Maestro, maestro, tenía todo para ser una de las figuras más vendidas, uno de los nuevos de Boba Fett, todo, maestro. Y para nada. Maestro, maestro, y no hizo absolutamente nada en ninguna de las tres películas. De las tres películas fue como el equipo Rocket, todas las veces. Los villanos, digamos, generales y esos, todos son una cochinada. Lo único que se salva ahí son Paul Dameron, que es cool. Digamos, de la primera hasta la segunda es donde el más se pone medio annoying. Y la tercera es tuanis, pero, o sea, yo todavía le doy, o sea, yo defiendo un poco de maltratada porque sí siento que la gente, hay gente que dice que es peor la segunda que la tercera y para mí no están, o sea, para mí es como la segunda, si la segunda está aquí, la tercera no está ni en la lista. Nada más, hasta perdieron barras súper épicas que pudieran haber hecho como el puro final, maestro, en vez de poner los fantasmas de la fuerza o barras así donde están todos juntos, maestro, nada de eso aprovecharon, hubieran barras que se pudieran haber hecho y le hubieran dado un poco más de epicidad hasta el final, por lo menos para rescatar algo, pero ni eso. Si no, es que la tercera sí, maestro, y a mí esa barra que nada más, ¿Quién es? Ray. ¿Ray qué? Ray Skywalker. Ray Skywalker. Bueno, para mí esa es la barra más inmerecida que yo he visto en la historia de lo que yo haya visto, anda robando apellidos y todo. En la historia de la ciencia ficción yo no había visto nada tan merecido como ese apellido, digamos. ¿Por qué la madre quiso al final adaptarle el apellido Skywalker, maestro? O sea, ¿qué tiene, qué tiene malo que la madre hubiera hecho que es un nuevo comienzo con el apellido Palpatine, una nueva historia? O si hubiera inventado un apellido, nada más dígame Ray. Sí, ya. Sí, Ray, punto. Aparte, digamos, la madre tampoco fue como que hizo así una súper conexión, ni estuvo tanto tiempo con Luke o con Leia, digamos, como para que usted dijera. O sea, eso es como que yo voy a un campamento, dos semanas, y que me cayó muy bien en el campamento. O sea, a partir de ahora yo voy a ser Gutiérrez. Sí, sí, un profe demasiado bueno. Este güey adopte. A partir de hoy, Ariel Gutiérrez, porque ese güey me cae muy bien, güey. Fue una vara así, súper random, que usted dice, es más, Han Solo podría decir, tal vez, yo he estado muchos años con los Skywalker, podría cambiarme el... Y aún así, es como, ¿qué está haciendo, güey, verdad? Y ese güey que pasó años y se casó con, digamos, con Leia, pero Rey, que pasó menos de un año con los maes. Y la vara y así. Es que seguro es como para justificar el seguir el legado del Skywalker. Y es que eso es lo que a mí me da tanta cólera de... Y eso es otra cosa que sí le achaco yo al episodio dos, esa necesidad de querer emparejar a la gente solo porque los fans los están shippeando. Esa vara de Kylo Ren con Rey, no tenía ni pie ni cabeza, los maes se enamoraron solo porque podían hablar por telepatía, un poder inventado por la fuerza. Y los maes se enamoran por eso, es porque, ay, es que nadie me entiende, eres el único que me entiende. Es más, yo hubiera, es más, ni siquiera por eso, yo hubiera dicho que es que los maes tenían cierta afinidad porque como eran una diada de la fuerza antes se atraían, alguna manera así, digamos, pero ni eso, ma, era por pura panejada. Pero, ma, es que eso es lo que yo digo, ma, y también, de nuevo, volviendo a Rings of Power, ma, ese es mi problema, que todo quieren, ma, todo quieren shippear, todo quieren hacer parejas porque las redes es lo único que saben hacer, no les da, perdón, no digo ustedes, las redes no les da la cabeza para inventarse de otra forma que, ma, es que tal, ma, anda con tal, ma, o le, ma, se rozan así un poquito, ay, vieron cómo se rozaron un poquito, esos maes, hay algo ahí, y palo, los shippean, ma, y no importa quiénes sean, ma, puede ser persona, puede ser animal, puede ser lo que usted quiera, ma, que pasan shippeando los furros con furras, ma, de todo, no se les ocurre nada, y llegan y, ma, shippean a Kylo Ren, el enemigo de toda la franquicia, ma, con Rey, para qué, ma? Dice Christopher, este, Montero, opino igual que el rey, salud, dice Alan GFM, yo opino que sí es una buena peli, la, eh, dice el bar morado, el episodio de hecho es la película que destruyó todo lo que construyó George y lo que hizo que el, el yo niño se volviera loco con Star Wars, eh, alguna otra película infravalorada, dice Alan, y dice lo que pasa con el universo de Star Wars tiene nombre y fue Disney, si hay alguna otra película? Eternals, diría yo, yo también, a mí esa película me gustó mucho, me hubiera gustado mucho que sacaran la segunda, pero yo creo que ya está totalmente cancelado, si, a mí me duele que dejaran inconcluso el, el, literalmente el plot hole del tamaño de todo el planeta, si, 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 era, como el Celestial, el Celestial, el Celestial que salió del medio, si, si, ajá, a mí es un cine, que se ve, o sea, del espacio, se ve, se ve, ahí la, o sea, o sea, hay dedos, hay dedos saliendo del planeta Tierra, digamos, ma, o sea, o sea, era un Celestial muy grande, si, a mí eso sí me parece las varas más absurdas, o sea, la película me parece bien, eh, sí siento igual, que la gente fue como muy, muy, igual siento que con Shang-Chi también, ma, Shang-Chi no me parece tan mala película como para, Shang-Chi es muy buena, para, para lo que la gente lo trató, digamos, no me parece que es tan mala, yo creo que es que no se siente tan Marvel, digamos, Shang-Chi es más como una vara mística, a mí me gusta porque es una muy buena película de artes marciales, digamos, sí, sí, eso sí, sí tiene sus varas, como la vara hasta el bosque ese raro y todo eso, no, pero eso está bonito, ver esos animales, hay míticos, hay cosas que referencia, más, sabe un Kitsune ahí con las siete colas, con las nueve colas y toda la vara, está bonito, para mí eso es representación cultural, digamos, sí, sí, ok, yo lo veo bien, pero digamos, que después de que salgan estos dedos así, literalmente, el planeta, Nadie los, nadie, nadie nunca habló nada de eso, y que ya después de eso nadie menciona absolutamente nada, para mí eso sí fue como la vara más absurda del planeta, porque dice madre, porque estos madres, nadie está hablando de eso, o sea, es fucking medio océano lo que está ahí. Ahora, pongámoslo, no sé, siendo como abogado del diablo, madre, usted vive en un planeta donde pasan siempre catástrofes, madre, que la mitad del planeta se desapareció, los volvieron a traer, madre, que vienen catástrofes de afuera, que viene Dormammu, o que hace, madre, usted dice, madre, estas varas pasan todos los días ya, ¿en qué tienen, qué, qué, cómo ya hay unos dedos ahí saliendo del planeta? Pero es que tiene que haber una amenaza. La amenaza principal era extraterrestre, y fue una invasión a la Tierra, y luego de ahí la gente desapareció, o sea, eso han sido como las varas más, más heavies que vieron los seres humanos. Pero, digamos, el tema es, en Eternals, literalmente se abrió el cielo y salió una figura del tamaño del universo, digamos, una cabeza del tamaño del universo, que eso es de las, o sea, para mí es de las imágenes más chivas de todo el MCU, esa vara, y luego, madre, del medio de la Tierra, y sale una mano que se supone que quedó vacía, a medio salir, de ahí deberían de estar arqueólogos, científicos, deberían estar toda la ONU, O sea, ya deberían, por ejemplo, para este nivel de Marvel, ya deberían haber sacado tecnología, digamos, de materiales, minerales, lo que sea. No, pero ya se va a hablar en esta película. Ok, por eso. Está en América. Pero hasta ahora, hasta ahora, ¿cuándo salió esa película, digamos, de Eternals? Como en 2018. Sí, por ahí. Vamos a ver. Ahora, hay que ver cómo va la línea temporal de Marvel, ¿verdad? Y ahí pasaron, ¿cuántas películas pasaron y cuántas series pasaron? Como 75. Ahora, hay que ver, pues, la línea temporal de Marvel, tampoco es de que... Digamos, en Age of Ultron, hay un monumento a la batalla de Nueva York, digamos, desde... Mucho más cerca todavía. Hace tres años. ¿En 2021? Ajá. Sí. Pensé que era más atrás. Yo también. Digamos, en Age of Ultron, hay un monumento que dice a la batalla de Nueva York, ¿verdad? Y está esa vara y todo eso, que fue una batalla que sí, fue solamente en Nueva York y eso. No va a haber algo de esa vara que le afectó básicamente al planeta entero. Sí, sí. Y de hecho, bueno, también en pro de Eternals, para mí tiene la mejor representación de un speedster de cualquier película. La pelea de Icarus con la speedster es demasiado buena, digamos. No me acuerdo, Mikaru o mi... No me acuerdo el nombre. No, es muy buena, sí. Es muy buenísima. O sea, ahí es donde usted realmente ve, digamos, como el poder real de un speedster. Es buenísima. Y otra cosa que no me cuadro es que al final nos pongan ahí a Jon Snow como Black Knight. Ajá. Sí, eso no fue nada. Sí, no hay eso. Y nada más como para que, vean, al final, vean, fueron un alegrón de burro, así como para que el mae dijera, ma, estoy en Marvel y qué va a hacer. No, y no solo eso. No sé si me iban a volver a llamar. No solo eso, estaba este mae, el mae de... Ay, ¿cómo es que se llama? El mae que canta Watermelon Sugar. Macari dice aquí. El de One Direction. Ah, Harry Styles. Harry Styles como el hermano Thanos. Ajá. Sí, sí, eso también quedó en nada. Eso también quedó ahí. Macari, sí. Ajá, dice Alan FM, opino que debemos ayudarles con esas cosas. ¿A quién o qué? ¿Cuáles cosas? ¿De qué? ¿De qué estábamos hablando? Y lo que... ¿Qué tiene más lo de Turner? Yo la veo buena. No, no, no. No estamos diciendo que... No, no, no. Pero es que la gente sí la... La trato así como... Sí, no, no le fue bien en taquilla, no le fue bien con la crítica. De ya la segunda... Había planes para una segunda y ya lo cancelaron. Yo creo que eso es mucho también... Era parte del hartazgo que había. Sin embargo, a mí Eternals el argumento me parece muy diferente a la típica. De hecho, esa película casi no tiene comedia, ni jijís, ni jajás. No, no. Es muy seria, man. Y el argumento es muy chiva porque es como... Nos encanta este planeta y todo esto, pero la realidad es que nos crearon para destruirlo, básicamente. Dice Alan, ayudar a justificar lo que los guiones no explican. Sí, 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 sí. Sí, eso lo hacemos todos los fans, digamos. Bueno, ¿alguna otra película que tengan infravalorada? Yo diría la de Hancock. Que en realidad como que no hizo mucha huya y me parece que es una buena película. Sí, sí. Yo se la compro. Hancock a mí me gusta la primera mitad, la segunda no. A mí sí me gusta. La segunda se pone muy... Para los ángeles. Sí, es que ya, no sé, como que para mí era como lo gracioso era ver a este superhéroe todo... Sí, todo. Todo baleverguista, digamos. Y si se hubiera quedado en eso, tal vez hubiera sido más entretenida, pero ya luego se inventa ahí como un lore todo raro y entonces como que se pierde lo divertido, siento yo en la segunda mitad de la película, pero... Pero sí me parece... O sea, sí no me parece una cochinada. Ah, pero yo no siento que sea tan infravalorada, Hancock. No sé, desde el punto de vista. Bueno, la crítica le fue mal, sí. O sea, la gente fue como... Está vana, güey. Dice aquí José Wolf, buenas, ya llegamos al punto de que de 10 películas o series de juegos, 9 son malas y 1 es mediocre. Lastimosamente. Ya vamos por ahí. ¿Cuál fue la última, así, digamos, de estos géneros, como fantasía superhéroes o Star Wars, Marvel, así, que ustedes vieran y ustedes dijeran, madre, qué buena película. ¿Película? Bueno, es que tendría que hacer memoria de qué es lo reciente que se ha dado, porque si vamos a hablar de cosas de cómics y cuentan series, el pingüino va a... Sí. Bueno, bueno, ese es el trampa, ¿verdad? Está hablando de películas. Bueno, y Batman, The Batman. Bueno, sí, sí. The Batman para mí es una gran película, digamos. Bueno, no es que hay como mucho fanservice en la Deadpool, en Wolverine, es como mucho fanservice, pero me gustó. Yo, yo... Está en regular tirando a muy buena la película. Sí. Yo no la pondría, tal vez, así como top 10, pero me gusta mucho, de Deadpool y Wolverine. Y definitivamente es como de lo mejorcito que ha hecho Marvel últimamente. Pero, o sea, no tiene una lista. Ah, bueno, la de... ¿Cuál es de la galaxia? Ah, sí, la tercera, sí. El volumen 3, sí. Ah, sí. Eso sí me gustó bastante. Sí, sí, tiene razón. Eso sí me gustó bastante. ¿Y qué más hay? De las de DC, ¿cuál fue la última parte de Batman? ¿Flash? El Flash. Ah, a mí sí me gustó. Yo, yo sí. Esa es una... Esa sí, yo me la considero una valorada. Es que no me la faltó la parte de CGI. Pero... O sea, sí, pero aún así a mí sí me gustó. O sea, yo sí disfruté bastante la... Para mí Flash, o sea, ahí está mi Batman y estoy súper biased porque sale Keaton. Y tiene momentos, y los momentos de Keaton, o sea, para mí a Keaton sí le hacen justicia, digamos, en esa película. Sí. Y a mí me gusta mucho el argumento del tercer acto de que los maes fallan todos los escenarios. Eso me gusta. Este, pero sí es, o sea, es que ese CGI es una cosa atroz, digamos, muy, muy, muy. No, en la justificación que dieron, por Dios. Es que estaba... Que es que así lo ve Flash. O sea, sí se puede, se puede, se puede agarrar esa justificación, pero es que se ve muy feo. No, 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 no. Y yo no lo logro, o sea, nunca lo voy a lograr con la forma en la que corre Ezra Miller. Yo no entiendo, yo no entiendo por qué se inventó ese... Ajá, de tirar las manos. Que parece que va nadando. Se ve terrible, digamos. No tiene ningún sentido ese... Dice aquí, Jorge Alonso, prefiero Doctor Sueño que El Resplandor. Santiago Pantova dice... Doctor Sueño, Doctor Strange. No, dice Doctor Sueño que El Resplandor. Ah, sí, la segunda. Ah, sí, sí, la segunda. La secuela. Santiago Pantova dice que hay que darle otra oportunidad. A Alita va a dar el Angel. Mami, a mí me gustó. Ah, mami, a Alita es una muy buena película. No, pero esa es una película... Yo sí la metería porque sí pasó como desapercibida. Sí, sí, sí. A mí sí me gustó. A mí me gustó. Dice, sí, pa, aguante Linkinburg. ¿Escucharon el disco nuevo? No. No, todavía no. No, no. Ah, mami, se lo están perdiendo. A mí sí me gustó, me gustó mucho. Sí, yo vi que eso estaba streameando. Sí, lo streameí todo. Animal es fantástico, mami. Yo siento que todas son... ¿Cuál? Las tres. Yo lo que siento de esas tres es que no tienen la magia de las de Harry Potter, únicamente. O sea, yo las vi las tres y fue como... Yo no vi la última, pero yo siento como que no... O sea, debería gustarme más porque es una temática como más adulta, pero no sé, como que no tienen esa chispa, esa chispa mágica que tienen las originales. Dice Force de Mosquera, Alien vs. Predator. A mí me gusta. A mí me parece... Más o menos, más o menos. Dice el Comodín 2. Más, yo ni siquiera la he visto todavía. ¿Cuál? ¿El Joker? ¿Coringa 2? Sí. Yo tampoco la he visto. Santiago dice, ¿qué ha dado esta oportunidad a estas cosas de Star Wars de Zack Snyder? Guardián 3 fue buena. ¿Qué va, güey? ¿Animales Fantásticos? ¿Solo rescato la primera? Dice, sí, pa. No sé, a mí sí me... De hecho, hace poco estaba viendo la tercera y sí me gustaba. Sí me entretiene. A mí me gusta ver un poco todo el desarrollo de Dumbledore y cómo pasan las varas. Yo sí quería que siguieran con la saga. Entonces, a mí sí me dejó. Como ese pendiente ahí. Madre, me hubiera gustado ver un poco más de Voldemort. Sí, de Voldemort. De Dumbledore contra Ginderwald. Y ver la pelea que es... Que es como épica. Es como se decía en la vallita. Al final, que Dumbledore se la queda y todo. Pero bueno. Yo sí que siento que la infravaloraron un poco. O sea, tenía mucho potencial, la verdad, para mí. La saga de Animales Fantásticos. Y aunque ya la cancelaron, pero bueno. O sea, a mí esas no. Me parece como que... Yo no soy tan fan de Harry Potter. Yo no soy fan de Harry Potter. O sea, las he visto y todo, pero no es como que yo diga, ¡Uy, madre! Quiero ir a ver Harry Potter. Así que yo tengo mi abuelita de Sauco y todo ahí en la casa. No, no. Yo no me llamaría fan de Harry Potter, pero sí me gustan mucho las películas originales. ¿Qué opinan de los nominados a Gotti? No he jugado ninguno. Que Elden Ring no tienen nada que estar haciendo ahí. Es un DLC. De hecho, yo pensé eso. Yo madre que es el Elden Ring aquí. No se asuste, no se asuste si durante los Doritos Awards anuncian algo nuevo a From Software. Ya sea que van a sacar el esperadísimo remaster de Bloodborne para Play 5 o para PC o que algo va a salir. No se asusten porque esa vara está ahí únicamente por pagar favor, pagar algún favor por publicidad. Nada más. ¿Cuáles eran? ¿Ese? Elden Ring, Astro, Metáfora de Fantasio, Balatro. ¿Ese Balatro qué es? Final Fantasy. Final Fantasy VII, Revert. Y Black Knight. Y Black Knight. Ah, y Black Knight. Y sí, el Changotti. Que yo se lo daría a eso. O sea, no lo he jugado, pero viéndolo lo que he visto a los demás, para mí es el que sería más chiva. De esas opciones, yo se lo daría a Final Fantasy VII, Revert, digamos. Para mí. Pero es que está difícil, digamos. Astro Bot es un gran juego. Es un gran, 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 gran juego. Es demasiado fácil, sinceramente. Es súper, súper, súper fácil. O sea, es cero. Es muy casual y es muy bonito. Y es una gran celebración de todos los videojuegos, porque hay de todo. Sale Astro Bot de Street Fighter. Sale Astro Bot de todo lo que se les ocurra. Sale ahí. Y todos tienen como sus ciertos guiños. Entonces, bien vacilón. Y el juego es muy entretenido. Es muy gracioso. Es gracioso y tiene muchas mecánicas. Pero es un juego, digamos, cortito. Y Final Fantasy VII es que es otro nivel. O sea, Final Fantasy VII debería ganar mejor música. Debería ganar como probablemente mejor historia. Debería ganar un poco. ¿Por qué tengo que jugar esos? Empecé a jugar el VII. Pero es que ya me enredé, porque son tres, ¿verdad? Ahorita solo hay dos. ¿Dos? Bueno, es que está Remake. Y sacaron un DLC que se llama Integrate. Entonces, si usted compró la versión de Play 5... ¿Pero entonces el VII, el Revert, qué es? La continuación. Ah, ok. Pero si es el VII, digamos, igual. Sí, sí, sí. O sea, el VII va a estar dividido en tres partes. Remake con Integrate, que es como un DLC de un personaje nuevo. Entonces, ahí se juega la historia de esa magia. Luego sigue Revert. Y ahora hay que esperar hasta que saque la tercera parte. Sí, es que yo había empezado a jugar el Remake. Y no me acuerdo por qué lo dejé botado. Y después nunca más lo retomé. Pero, hey, ahora quién sabe hasta cuándo va a salir esa tercera parte. Y, man, Revert, man. O sea, yo lo completé como un 95% y le metí 170 horas. Es enorme ese juego. Dice aquí, este... José Wolf dice... Bueno, Marcos dice Wukong. Dice, sí, pa, pero siguiendo las reglas del propio Doritos al rato y gana el DLC. Sí. José Wolf dice... Como mexicano le tengo más hype al chinamo navegueño. Dice un cosplay que a los Doritos Awards. Juan Granados dice... Me gustaría que se le dieran al Wukong, pero no le van a hacer porque es chino. Juan Granados, a ver si los chinos botan. Y que uso es de los míos. Se lo doy para Final Fantasy VII y ver qué clase de juegazo. Le dieron el juego del año a Overwatch. ¿Quién los sigue tomando en serio después de eso? Ay, a Overwatch por encima de Uncharted 4. Sí, eso lo voló. Esa vez sí estoy indignado yo. Un poco de futurología sobre la compra de From Software por parte de Sony. Yo sé que los remakes tienen su polémica, pero es que este Final Fantasy VII es tan diferente al original. Y Jorge Mosquera dice... Ghost in the Shell 2017. Las películas infravaloradas. Madre, yo debo decir que esa película tampoco es tan mala como todo mundo dice. O sea, se mantiene relativamente cerca de lo que es original. Pero es que la original es animación. No, pero como que le tiraron un poco a Scarlett Johansson por haber interpretado ese personaje. Por hacerle whitewashing, digamos. Sí. Pero bueno, nos vamos. Ya son las diez y media. Ya esto es la hora y media gig. Ya no es la hora gig. La hora y media. Y si no han escuchado el disco de Linkin, para escuchen. Tiene cosas muy interesantes. Ya me gustó más. Es que yo le hice el envío y en el envío no me... O sea, me fue así como... Pero ya le fui como agarrando más cariño. Ya me está gustando más. Pero sí tengo piezas favoritas. Yo escuché la pieza nueva y está muy chiva. Suena puro Linkin Park, digamos. La de Too Faced. Ah, sí. Esa es mi favorita del todo el disco. Pero hay otras ahí como Stain y... ¿Cómo es que se llama esta otra? Stain y... Overflow. Que, digamos, Overflow es una vara loquísima. Que, digamos, es una vara que, digamos, Linkin Park nunca había hecho. Me pareció chivísima. Y Stain me gustó bastante. Pero el disco tiene todo un poco, man. Entonces, les va a gustar. Esa canción suena Linkin Park. Yo no la pondría como de lo mejor que he escuchado Linkin Park. Pero si yo tuviera un playlist, definitivamente la pondría. Sí, así es. Pero bueno, nos vemos la próxima semana. Ya saben, a las 9. Bueno, no, 8 o 9 de la próxima semana. No, usted no puede. ¿Cómo es? No. En verdad, lo que pasa por el horario. Sí, dependemos del horario, ¿verdad? Pero creo que es a las 8, la otra semana. Sí. Sí, a las 8. Y a las 8. ¿Y a las 8? Que la pasen bien. Y vaya, voy a ir a ver el episodio de Doom. A ver cómo está esa vara. Y nos vemos la próxima semana para comentarlo. Que la pasen bien. Chao. 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 Gracias por ver el video.